Un juego de brochas y latas de crema para limpiar zapatos son las herramientas de trabajo de Bartolomé Regino, mejor conocido como Don Regis, quien desde los 7 años se dedica al oficio de aseador de calzado. Ubicado a un costado del Zócalo Capitalino, el servicio promete ser efectivo, ya que no solo se dedica a dar grasa, sino también a escuchar y opinar sobre lo que acontece en la capital, un extra que lo convierte en uno de los boleros favoritos. Bueno, llegué con uno de mis tíos y como son tan buenos los tíos, a los 8 años me compró una sillita, una sillita de bolear con su cajoncito, y como en aquellos tiempos no, estoy hablando de 1950, yo tenía 8 años apenas, pero me compró mi sillita y ya me acomodó de aseador de calzado en la Alameda, pero como no había problemas, porque el que te ponías, te ponías y no te quitaban. Con una cálida sonrisa escondida entre unos simpáticos bigotes, los cuales evidencian su edad, Don Regis narró que durante su juventud le gustaba hacer de todo un poco. Entonces ya después, pues ya no me gustó acá, ya tenía cartilla, entonces vinieron aquí a un reclutamiento, pero me parece que el lapso ya habían pasado 4 años, o sea, ya tenía 20 años, entonces un cauce alta en el ejército. Poler zapatos no es cualquier cosa, se necesita de paciencia, y aunque a veces la clientela se pone exigente, sus pies dan mucho de qué hablar. No, pues hay partes que vienen las señoritas que le quitamos el zapato para limpiárselo, porque no quieren que uno vea lo que se debe ver a veces. Y no llega el momento en el que llega alguien y le huelen mal los pies, y usted tiene que lidiar con eso. Pues es lógico, por eso nos dicen huelepatas o limpiabotas, así nos dicen en lo que es, pues, que somos limpiabotas o huelepatas, así nos ponen en los periódicos. Primero el jabón de calabaza, después la tinta, un poco de grasa, y para que el calzado quede impecable, Don Regis pule los zapatos con un trozo de trapo. La señal para saber que ya están limpios es el rechinar que surge al frotar la tela con la superficie del calzado. Al igual que Regino, cientos de historias se escriben en las sillas de los boleros, personajes que forman parte de la metrópoli y son inherentes a la cultura popular mexicana. Con 48 años en el negocio, Don Regis ha sabido ganarse su clientela con humor y mucha paciencia. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Soy el bolero.